Uno de los buenos que es el pezero Echelruti, le dijo que sí, se fue al martillero, empezó a entrar, lo está pideciendo arriba, lo está pideciendo arriba, lo está pideciendo arriba, lo está pideciendo, y le echó a la campanita en el tiempo arrematario, y se te cojo modifico, le ganaba en el tiempo que estaba estipulado. ¡Gracias!